Guascarán Films se lee al inicio de alguno de estos videos el que vemos corresponde a la despedida oficial de Lolo Fernández ocurrida el 14 de octubre de 1953 juegan Universitario Deportes frente a Centro Iqueño y Lolo le entregó su camiseta a Manuel Arce pero, ¿por qué existen videos de esta época los que nos permiten observar algunos hechos históricos? Guascarán Films fue fundada por el español Manuel Trujén Alcaíne en 1943 Trujén, español de nacimiento llegó a Lima en 1928 dirigió la película Resaca e hizo la fotografía de la película llamada Yo perdí mi corazón en Lima estrenada en 1933 y de la que vemos algunos episodios En la década de 1950 el cine peruano había ingresado a un periodo de crisis Iguascarán Films aprovechó un contrato que firmó con el gobierno de Manuel Odría que le pidió produjese breves noticiarios para que se exhibiesen en el cine uno de ellos estuvo referido a la inauguración del nuevo Estadio Nacional ocurría el 27 de octubre de 1952 con la presencia de Odría como cuenta Rodrigo Portales de Cine Encuentro los noticiarios se filmaron entre 1951 y 1953 en blanco y negro y se acompañan de una narración en off que informa en tono solemne y propagandístico de las obras efectuadas por el gobierno pero Iguascarán Films no solo produjo noticias referidas a hechos políticos también aprovechó la popularidad del fútbol y fue al estadio cada vez que en él ocurrieron eventos de suma importancia el clásico del fútbol peruano lo era y el que se jugó el 30 de agosto de 1953 fue histórico fue el último encuentro oficial de Teodoro Lolo Fernández ocurrido hace exactamente 60 años como un homenaje al goleador Cañetano y también a Truyén que falleció en Lima en enero de 1975 queremos mostrar la nota completa producida por él hace exactamente 6 décadas y en donde Lolo Fernández fue el gran protagonista el estadio nacional de la calle José Díaz reverbera de sol y de fúbilo los millones de aficionados al fútbol llenan completamente las graderías para asistir al gran clásico Alianza Lima Universitario ¿será este un partido de candela? hay expectativa también por la reaparición de Lolo Fernández los hinchas de la Alianza también aprueben a rabiar mientras los onces de la catequilla listada ingresan al campo después del sorteo reglamentario de los arcos hecho por el árbitro Maquena en nombre del presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra Federal señor Noriega se da el play de honor a la vez que la bola avanza en vez de cada arco miles de corazones alientan a sus favoritos en el clásico de esta tarde ambas delanteras se tornan peligrosas y el juego de la típica escuela peruana redormece en esta tarde de triunfo en lunes ¡Gracias! 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 El primer gol de la Alianza se produce instante después debido a un buen tiro de Gómez Sánchez. ¡Gracias! 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 Universitario se recobra y Castro marca otro gol. Los otros dos goles que sumaron la cuenta de cuatro para la U y dos para la Alianza los marcó magistralmente Lolo Fernández, obligando a dar la vuelta olímpica al estadio el hombro de sus admiradores. El partido ha terminado y nadie abandona sus asientos. La alegría es indescriptible y el histórico estadio de Lima ve reverdecer antiguos laureles del fútbol peruano. Lolo Fernández, el cañonero de todos los tiempos, acaba de dar un ejemplo más de lo que vale el amor al deporte más popular, el fútbol. Un proyecto arede delaro de los tres principales champagonaes de polares, el tirere del fútbol lozano, trabajándose unizo, el agua chimíaствinada, que es el precio ag��, y el agua cuadrilla... El fusión del fútbol lozana su líder del árrate... ¡béightedad cale!